¿Qué onda, pachucos? Estamos aquí por explorar la plaza que ya están viendo el nombre. Así es, es una de las plazas como que ya en estos tiempos ya nadie toma en cuenta. Y pues la verdad, yo creo, pues sí rifaba en aquellos entonces. Y eso no mucho, porque como que está muy, bueno, en esos tiempos como que estaba muy alejada de la sociedad. Y aparte, o sea, vean el estilo que tiene. O sea, ya más o menos, por el estilo que trae, ha de tener unos 25 años, más o menos, 30 años incluso, desde que la abrieron. Se llama Plaza Comercial El Saucillo. Con un amplio estacionamiento que la verdad a estos tiempos ya no creo que se llene. E incluso yo creo que cuando la abrieron ni se llenaba. Depende de qué oficinas ahorita vamos a ver qué hay. Bueno, lo primero que tenemos es tiendas cerradas, la cual ya no voy a mencionar porque supongo que ya no abre. Tenemos a Zayet Lag. Tenemos una Invermibilizantes, que por cierto necesitamos en mi casa porque ya parece que está lloviendo dentro de mi casa. La dichosa agua inmaculada que tanto anuncia, me parece, que el Jaime Maussan. Es una planta purificadora. Y también tenemos al Mochiteco. Creo que así se llama Mochiteco. O algo así. Ya está justo por ahí. Ya saben, mariscos y esas cosas. Y pues aquí tenemos una callecita algo cerrada. Bueno, pues ya los años que tiene, pues obviamente ya no está como que de moda. Ya todos los negocios, pues ya la mayoría están cerrados. Vamos a ver qué hay aquí. Me parece que es puro terreno, Valdir. Así es. Pero, o sea, vean ese estilo de fachada que tiene. Ese me parece que es un reflecta bronce, un reflecta plata. Así se llama ese tipo de cristal. Y pues ya tiene demasiado tiempo, ¿no? Los círculos, el tipo de figura que tiene. El cristal que se usaba antes era mucho eso. Todavía se sigue usando, pero como que en edificios ya de lujo, ¿no? Ya antes se utilizaba en cualquier tipo de fachadas antiguas. Bueno, no tan antiguas, sino del pasado. Podemos ver es que incluso algunas ventanitas de los circulitos. O creo que todas son ventanas. Obviamente, pues ya vieron cómo se abre. Es como que de ladito la ventana. Maldita sea, no se enfoca. Ahí está. Todas esas son ventanas. O sea, tiene un estilo bastante bonito. Y bueno, pues vamos a grabar esta parte. Y pues nada más. O sea, todo esto está demasiado pequeño. Ya la otra torre no tiene nada en lo absoluto rentable. Yo creo que pues ya no falta mucho para que truene esta plaza. Definitivamente ya que la tengan en abandono. Obviamente pues las pinturas y eso pues sí deja algo de ganancia. Para que como que la torre B me parece que se llama. Torre Sur. La torre Norte es la que ahorita vimos con la ventanita abierta. Estaba viendo que por esa torre está una asociación que se llama Hidalgo Produce. Que quiero suponer que es este como que una prestadora de servicios, una constructora o algo así. No podemos pasar a grabar porque ya que requerimos el permiso y toda la cosa. Y pues la verdad no vale la pena entrar. Porque no más va a ser oficinas y a las oficinas ahí sí. Aunque nos den permiso pues obviamente no podemos entrar. Pero bueno pues es una plaza que yo creo en sus tiempos. Y tenía de todo, créanme que de todo. Obviamente pues no veo, obviamente pues no veo así como que tienda y toda la cosa. O sea, ¿cómo sería? Y bueno, o sea que vendan todo, que la leche, que el pan, que galletas y cosas así. Todo lo que una tienda o mercería, no me acuerdo como le llaman, tiene. Pero bueno, prácticamente como que la parte de arriba sería de oficinas. No se le puede prestar a nada más. Ya que estás adentro y pues todo puede ser oficinas en esa parte. Y obviamente pues la que es la encargada de toda la plaza. Más que nada pues en esos años se utilizaba mucho este tipo de estilo. Todo eso me parece que es cristal o plástico. Me parece que es como plástico. Como que ya se ve muy amarillo toda la cosa. Y aparte no refleja como que muy parejamente la luz del sol. Así que pues sí, es plástico. Esa que está allá es la torre norte, quiero suponer. Y esta es la torre sur. Y bueno, siguiendo caminando por estos lugares, nos damos cuenta que como que donde sí hay más gente, son los mariscos. Porque pues, es comida. Y pues exactamente ahí es la torre norte. Tenemos oficinas, o lo teníamos oficinas de gobierno. Está lo que es mariscos, ¿cómo se llama? El sinaloense. Una disculpa, es que Mochiteco también maneja eso. Y bueno, Pachucos, como se pueden dar cuenta, pues se ubica al lado de una carretera principal. Una de las tres, cuatro principales aquí en Pachuca. Esta carretera donde están pasando los carros, al lado obviamente, se llama Pachuca-Sagún o Sagún. Incluso por aquí derechito puedes llegar a Tlaxcala. Depende en qué camión te vayas. Incluso puedes llegar al acueducto de los parques de Tembleque. Y también puedes llegar a Trippiapulco, obviamente a Sagún, ya su nombre lo dice. Y bueno, pues exactamente al ladito está. Y bueno, Pachucos, pues como llegar, puedes este... Ok. Bueno, obviamente como que los que les interesa aquí es como que para rentar o yo que vas a ver. Así que casi casi la ubicación no les importa. Pero bueno, se encuentra en esta carretera. Un poquito después del famosísimo Trebol, que está un poquito más allá atrás. Ya saben, el Trebol es muy famoso por unas morras que se paran ahí en las noches. Pues ya saben aquí, ya para qué nos hacemos guan. Y bueno, Pachucos, pues nada más. Espero les haya gustado este pequeño cortito video. Explorando esta pequeña plaza de los ayeres, como de hace 30 años más o menos. Más que nada por su estilo me doy cuenta ya más o menos de cuántos años tiene. Bueno, de cuántos tiempos tiene que se inauguró y bla, bla, bla. Ya en estos tiempos la verdad no llama mucho la atención. Más que nada la gente que trabaja ahí. Y pues obviamente si necesitas alguna pintura y andas trabajando por aquí cerca. Y pues aquí está el dichoso Sallerlac. Igual es mucho para que los... ¿Cómo se llama? Para los carpinteros. Hay muchas cosas para carpinteros en su mayoría de ellos. Y pues nada más, Pachucos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Y ya me voy porque ahí viene un camionzote y me va a atropellar.